Pues sí, llego tarde. Llego bastante tarde para hacer este vídeo, pero bueno, mejor tarde que nunca. Y la felicidad es que hemos llegado por fin a los 10.000 suscriptores en YouTube. Y la verdad es que es una... creo que es un antes y un después como creador de contenido. Creo que por lo personal, como que ya después de pasar los 10.000 suscriptores, como que te sientes como que realmente eres un creador de contenido de forma más o menos oficial. Bueno, o por lo menos yo me siento así. Y bueno, en realidad el vídeo va a ser un poco corto porque tampoco quiero alargarlo mucho. Y lo que quiero que, como prometí, y aunque ha tardado hace un mes que llegamos a la oficina de 10.000 suscriptores, como prometí, he lanzado un curso. De hecho, lo lancé el curso en stream hace dos días, ya que, bueno, pues me pareció como una forma de recompensar a aquellos que me siguen a través de los directos y que puedan obtener lo que es el curso de Spring antes que incluso aquellos que me ven en YouTube. Así que, bueno, vamos a hacer un pequeño repaso del curso. Y además, muchísimas gracias por estar ahí, por los 10.000 suscriptores. Y mi meta es llegar a los 50.000 el año que viene. O sea, en un año llegar a 50.000 suscriptores. Vamos a ver si llegamos. Así que muchas gracias. Vamos a ver el curso. Y espero que os guste, que tenéis el enlace abajo en la descripción o seguramente en el primer comentario que podéis tomarlo de forma gratuita. Así que vamos para verlo. Bueno, como ya hemos dicho, este es el big curso de Spring Boot, en el cual, pues, lo he puesto como prometí de forma gratuita, que dentro de una semana también está público en YouTube, ya que lo quiero hacer para los primeros también un extra de aquellos de los que me estáis viendo en YouTube para que podáis verlo en mi página web. Pero bueno, también será disponible en YouTube. Así que, bueno, he intentado lo máximo posible, como siempre, que el vídeo sea lo más directo y lo más fácil de entender posible. Y es un vídeo básico, es un curso básico de cómo aprender de qué es Spring y si no tienes absolutamente ningún tipo de idea de lo que es Spring y te gustaría, pues, coger experiencia o recordar algunos, pues, algunos conceptos o incluso si no sabes nada y vas a entrar a un trabajo. Así que con este curso lo que vas a poder es entenderlo por si vas a entrar a un nuevo puesto de trabajo y no sabes mucho sobre Spring, puedes tener los conceptos básicos para saber, por lo menos, navegar sobre ese proyecto. El primer apartado es, por supuesto, la creación de un proyecto de Spring, donde se ve cómo generar un proyecto de Spring desde el principio, importarlo, en este caso va a ser en Intel iJ, y cómo ejecutar tu primer proyecto. Después de eso, el segundo apartado es las anotaciones básicas de Spring, en el que se ve, pues, lo básico que es que se tiene que entender de Spring, como los controllers, los service, los repositories y los components. Además de la inyección de dependencias y la inversión de control con la anotación autowired. Y por último, también tenemos y miraremos lo que es la anotación configuration y la anotación bin. Después de eso, ya enteraremos más en materia para crear tu proyecto de tipo REST, que será con Spring MVC, que será la creación de un proyecto básico de Spring MVC, que primero te explicaré qué es REST, lo he intentado hacerlo de la forma más fácil posible, y ya utilizaremos diferentes anotaciones que nos provee Spring para crear nuestro servicio REST, como es el RESTController, el RESTQuestMapping y GetMapping. Además de devolver una lista como recurso, el PathVariable, el ResponseEntity, por qué tipo de respuesta queremos volver en nuestro REST API, y diferentes tipos de anotaciones para distintos métodos, como puede ser PostMapping, que recibe también un RequestBody, PutMapping y DeleteMapping. Y ya saltamos a otra parte, que es conectar nuestra REST API a una base de datos, que en este caso, para hacerlo de forma básica y que hace tener unos conceptos básicos y poder entenderlo en tu trabajo, por ejemplo, que quieras adoptar, es utilizando una base de memoria, que es H2. Por lo tanto, lo que miraremos es añadir Spring Data como dependencia, la creación básica de una entidad de la base de datos, que es el CruzRepositorio o CruzRepositori, los métodos que se encuentran en CruzRepositori para mencionar nuestra base de datos, y cómo utilizar el repositorio con la base de datos, además de crear nuestra propia base de datos en memoria. Por último, una de las cosas que me habéis preguntado mucho, aquí también os enseño nociones básicas de Spring Security, que es añadiendo primero como dependencia de Spring Security, y además desde Spring 3, pues tenemos una forma nueva de administrar lo que es el Spring Security, y tenemos Security Filter Chain, que es a través de Spring Security Chain, que también lo miraremos de forma un poco básica. Además, miraremos cómo asegurar los endpoints para prohibir acceso a determinados usuarios, a determinados recursos, administrar la seguridad con filtros, y permitir acceso a diferentes endpoints o puntos de acceso a nuestros usuarios. También crearemos un usuario en memoria para realizar con un usuario peticiones que tengan un nombre de usuario y una contraseña, y por último, también administrar nuestros endpoints o puntos de acceso con los roles de los usuarios, que además que tengan que tener y sean usuarios en nuestra aplicación, además que tengan que tener el rol adecuado para acceder al recurso de nuestros endpoints. Y bueno, eso es todo sobre el vídeo. La verdad que solamente quiero agradecer a todos y cada uno de vosotros que me apoyáis, que me seguís en directo, que estéis en Discord resolviendo preguntas y dudas, que habláis conmigo, que me preguntéis preguntas. La verdad es que es una cosa que es algo bastante nuevo para mí, y yo cada día estoy más sorprendido de que vayamos creciendo y que haya gente que realmente me siga, y este, por ejemplo, todos los días es mi directo. Así que, nada, espero muchísimas gracias, solamente desear muchísimas gracias a todos, y bueno, estoy aquí para cualquier cosa. Dejad en los comentarios cómo creéis que podréis seguir mejorando, que tendréis mejorando como siempre, y nada, pues nos vemos en el próximo vídeo. Así que, muchísimas gracias, ¡hasta luego! ¡Gracias!